Cuando llegue chámame Wow Cuando llegue, Llámame Cuando llegue, Llámame Cuando llegue, Llámame Otra vez estás vuelto ahí Cuando llegue, Llámame Otra vez yo sola aquí Baby, llámame Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame No sé si vas a volver Ni si te volveré a ver Otra vez te has vuelto a ir Cuando llegue, llámame Otra vez yo sola aquí Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Bitch, llámame Todas quieren verte muerto Quieren casarte en el puerto Y cada vez que no has vuelto Yo en la calle como un gato tuerto Otra vez te has vuelto a ir Yo sin ti no puedo vivir Tengo Gucci pero no te tengo a ti Tengo Gucci pero no te tengo a ti Otra vez te has vuelto a ir Cuando llegue, llámame Otra vez yo sola aquí Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame No sé si vas a volver Ni si te volveré a ver Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Cuando llegue, llámame Llámame Botón Orange La persona a la que llama no está disponible Por favor, dejes un mensaje después de la señal Cuando llega y chámame Cuando llega y chámame La noticia es toda hora Los yankees haciendo cola Baby, I do it for ya Baby, I do it for ya Me acuerdo cuando me folla Me acuerdo cuando me folla Baby, I do it for ya Baby, I do it for ya